Hoy es noche de estreno De estreno de nosotros en Argentina Para empezar Estamos desmigrando la Argentina Y queremos sentirnos bien argentinos hoy Así que vamos a hacer un tema bien de ustedes Vamos a arrancar con trabajada local Vamos a arrancar con trabajada acá Era buena Así que lo mínimo que haces cagar se apaga Sale pita Los amigos de Sequer Nunca se baña La luz siempre La luz Una remera de oro La colorada Y ella está bien Me voy a huerto Me voy a huerto Y ella está bien No se va a huerto Nunca se va a huerto Se va a huerto El peor no piensa es sonar Cuando lo quiera desbazada Así se canta Hay que moza cabellera, que tiene La batería con la culpa Hay que moza cabellera, que tiene La batería con la pintura La batería con la ayuda De ¡Combia! ¡Combia! ¡Con el huevo! ¡Combia! ¡Sobrenatura! ¡Combia! ¡Combia! ¡More chistгля! Ya la buena comida que no es verdad, me odienes con la escufa el canal Nunca se vayas, quiero que no queden a besos con el agua Quienos siguen la mismaStada Si te gusta, te muestras con el generador en tienes Nunca va a tener un campo para el generador en tienes Nunca va a tener un campo para el generador en tienes Y lo que hacer es nunca Y lo que hacer es nunca Y lo que hacer es nunca Y lo que hacer es mucho Ahora si es momento de preguntar ¿Cómo están pasando?